El Manopuertas, ¿es lícito que uno como creyente reciba tierras donadas que han sido expropiadas? No es conveniente, porque el dueño de la tierra siempre va a sentir derecho sobre esa tierra. Y si usted es un creyente, lo van a ver como un invasor, como un ladrón, como un expropiador. Dime con quién andas, te diré quién eres. Yo le recomendaría que usted haga un esfuerzo y compre un terrenito en otro lugar que no tenga rabo de paja, para que ninguno lo señale con el dedo y lo confunda usted con el resto de las personas que se sirven de los expropiadores. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.